Ahora sí nos fuimos mundial. J. Chris Music. ¡Optiale! Digi, digi, guam, dam. Digi, digi, guam, dam. Mamala ney, metal a la jana. Mamala ney, metal a la jana. Digi, digi, guam, dam. Digi, digi, dam, dam. Mamala ney, metal a la jana. Mamala ney, metal a la jana. Bártelo, mami. Muevelo, mami. Y baile, mami. Báilalo, mami. Bártelo, mami. Bártelo, mami. Y baile, mami. Báilalo, mami. Digi, digi, dam, dam. Digi, digi, dam, dam. Mamala ney, metal a la jana. Mamala ney, metal a la jana. Digi, digi, dam, dam. Mamala ney, metal a la jana. Mamala ney, metal a la jana. Chay Taburi Rompelo, morena, quiebralo Morena, pártelo Morena, sacudelo Que lleva arena Rompelo, morena, quiebralo Morena, pártelo Morena, sacudelo Que lleva arena Digue, digue, dan, dan 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 Sacudelo Que lleva arena Pártelo, mami Muevelo, mami Báilalo mami Báilalo mami Báilalo mami Báilalo mami Digi, digi, dan, dan Digi, digi, dan, dan Mama la neve pa' la la ha Mama la neve pa' la la ha Digi, digi, dan, dan Digi, digi, dan, dan Mama la neve pa' la la ha Mama la neve pa' la la ha Oh, oh, oh J. Chris Music Only hit music Envy Records DJ, 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 DJ Lando Walter Penedy Navy, Carapé Honduras, Guatemala Guatemala, Guatemala Felicinama, Nicaraguana Afropunta Pororo, pororo, pororo Pororo, pororo Pororo